Saludos mis amigos de Youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Eternamente amándonos pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo que Cecilia se estará enterando de toda la verdad acerca de que Ignacio tiene una nueva pareja veremos que Ignacio estará conociendo a Cassandra y a esta le dolerá bastante ya que Cecilia incondicionalmente ya que Ignacio no controla sus emociones esta en todas las ocasiones lo ha perdonado por amor ya que Cecilia le confesó toda la verdad ya que ella todavía siente amor por Ignacio ya que para ella esto será un golpe muy contundente ya que ella quería reconciliarse con el padre de su hijo y en otra parte en exclusiva veremos que Cassandra estará conociendo a la ex pareja de Ignacio o sea Cecilia veremos que Cassandra le estará diciendo en pocas palabras que Cecilia perdió su oportunidad ya que éste está más que decidida con Ignacio y en otra parte veremos en exclusiva que Ignacio se estará sorprendiendo con la decisión de Olimpia de soltar todos los planes que estos tenían en conjunto con Ignacio esto para Ignacio será un golpe muy contundente porque éste si buscaba la forma de hacerle la vida imposible a Martina así que en la casa de los comentarios me gustaría saber tu opinión si te gustaría que Ignacio volviera o perdonara a Cecilia o que esté con Cassandra quiero que me lo dejes aquí abajo